Esto es un Xiaomi normal y corriente con el modo S. Vamos a ver a qué velocidad se pone. 25-26 km por hora. Pues bueno, este tiene truco. Vamos a cerrar el patinete y vamos a arrancarlo apretando el freno. Mira, mira, mira qué pasa. Lo ponemos en marcha y aceleramos. Señores, a 33 km por hora se pone este patinete. ¿Te gustaría saber cómo se hace esto? Pues dale like, sígueme. Y encima, mira, no se frena. Tiene muchísima inercia porque le hemos quitado el kentz.